Salió pa' la calle, iba con sus amigas, sí El pato que fume se activa Fistiga y to' los jangueos siempre activa, sí Los que busquen, mami, es Baby, chavo, droga y alcohol 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 Se pasa el 5858 Ella es big, pero mi amiga son extra y quiero champaña Papi, me dice como el R.G. de Drake Se hizo la cintura y costó como 5K Baby, yo te hago Beyoncé, ya yo me llamo Jay Yo te llevo a Nobu pa'l carajo, BK Agárrame esta cola como si fuera NBA Sí, y no me extrañas Tómame el 500, darte las pestañas Y yo soy bueno, pero tú siempre me dañas Y te las mojo como cuando tú te bañas El culo pa' arriba y la mano pa'l cielo O a robarte ese toto, por eso es el pañuelo Baby, tráete el blower pa' descabronarte el pelo Mi bicho es el Titanic, está bello, rompo el hielo No la conocí ayer, pero ahí se guayó Y apreté el botón y la baby se cayó De nube, si te encuentras, baby, dile que fui yo Dile que fui yo, sí, toma este reloj Tú chingando, era una pro Ando en falla porque tenía un gatito y le falló Sí, apreté el botón y la baby se cayó Yo, yo, me sigue Salió pa' la calle, iba con sus amigas, sí El pato que fuma se activa Fistiga y to' los hangeos siempre activa, sí Lo que busque mami es Baby, chavo, droga y alcohol Baby, chavo, droga y alcohol Baby, chavo, droga y alcohol Baby, chavo, droga No le gusta estar sobria Dice que no está reciente, me va a perfumir los ojos Le cambian de color, se hizo completa y subió lo de error Quiere que la monta en el aventador Que la ponga el folie y se la haga alcohol Me pide mor, mami, tú ando con los dueños de la calle Lo digo mal alcohol Y hoy, está pa' la boda Nunca sale sola Sin prender más nada con todas sus lojas Salió pa' coger una nota cabrona Se puso a beber y lo mezclo con rola Pues yo en esta botella estoy en la mía y esta es la de ella Esta noche rompemos la regla Vamos a poner pa' resa, baby, tienes la manera Que ningún hombre se aferra Pero conmigo en la cama está en guerra A ti te gusta la calle y los chavos Y a los hombres tenerlos de rabo Mami, tú eres una diabla y yo soy un diablo Puedes ser mi Patricia y yo tu Pablo Sabes lo que te hablo El dinero lo lavo Y a ti que te gusta malo Yo con el carbón en el clavo Lo saco y lo jalo Y los disparo Mami, yo te voy a joder Si te agarro al móvil lo dejo Porque era un charro Yo sé que a ti te gusta lo caro Escucho el Chanel Yo lo pago Deja a pie Te compro un carro Yo no lo sé ¿Cómo lo hago? Y eso es hablando claro Baby, así cálate Y prepárate Tienes que bajármelo Porque tú lo paraste A ti te gusta, mamá Pues arrodíate Yo te freno en el canal Dale, montate Y damos una vuelta Fumamos y te sueltas Déjame probarte Y así nadie me cuenta Pues ahí dice Que chingando a una experta Y yo voy a darte felpa Canta fresca en la cara Se te ve que eres una bellaquita Y que cuando te lo ponen grita Siempre está enseñando el culo como Anita Y sale con sus amigas Rompe la pista Y si tú te pones cuatro Te la como Te va a caer tal peso Baby, esto le llamo Ay, si me asomo Los de nosotros loki No te gusta la promo Pero si la calle Y los chavos Y a los hombres Tienen los de rabo Mami, tú eres una diabla Y yo soy un diablo Puedes ser mi Patricia Y yo tu Pablo Sabes lo que te hablo El dinero lo lavo Y a ti que te gusta malo Yo con el carbón en el clavo